Existe una gran cantidad de personas que valiéndose de ciertos artilugios logran vislumbrar diversos acontecimientos del pasado, presente y futuro, como las cartas, el tabaco y los caracoles, entre otros. Aunque muchas personas ven la lectura de velas como algo banal y sin sentido, esto según los entendidos es un arte que muy pocos dominan. No solo porque dominarlo no es tan fácil y lleva un tiempo aprender, sino también porque se requiere de mucha intuición para poder ser acertado, en la interpretación de las llamas. Una de las características que hace tan difícil la lectura de velas es que se puede realizar a través del humo, la llama, la mecha, los sonidos que produce cuando está encendida y la forma que tome la acera cuando se derrite, y la que se forma en la base cuando se extiende. Antes de aprender todo sobre la lectura de velas y su eficaz interpretación, debes tener presente las siguientes consideraciones. Esta es una técnica de adivinación e interpretación que toda persona puede aprender, la cual le brinda a quienes la practican una respuesta directa o una idea de lo que puede estar sucediendo. Entonces debe tener en cuenta que cuando enciende una vela, tanto la llama como el humo, cera, mecha y sonido le van a proporcionar una respuesta. Cuando de hechizos y rituales se trata, todos los elementos que acabamos de mencionar son considerados indicativos del éxito que usted pueda tener al momento de encender y quemar su vela para proceder a la lectura. Si usted realiza un ritual para cortar una brujería, realizar un amarre o solicitar dinero o amor, debe tener presente que los resultados se los dará la cantidad de velas que usted emplee en ella. De esto dependerá que su conjuro sea rápido o lento, eficaz o que simplemente no funcione, porque también esta técnica puede ser falible. Es posible que usted realice un ritual o hechizo en este momento y debido a ciertas condiciones como la hora o la posición astral entre tantas, no le permitan tener éxito. Sin embargo, al día siguiente lo intenta nuevamente, y si lo consigue. También puede darse el caso que al primer intento logre conseguir la interpretación que requiere para obtener la información que busca. Cuando usted se inicia la lectura de velas debe tener presente que ellas tienen su propio lenguaje, es decir, que debe aprender cómo interpretar cada uno de sus elementos. ¿Cómo gotea la cera y la forma en que ésta lo hace? Si el humo es denso o claro, o por si del contrario no despide nada. ¿Cómo se comporta la llama si está en movimiento, si es alargada o tiene otra forma, hasta los colores? ¿Qué sonido emite la vela, si cruje, estalla o simplemente está en silencio? La mecha es posible que forme nudos, carbón, que se adelgace y parta. El residuo que forma la cera una vez extinguida la vela, crea diversas formas que usted debe interpretar o descifrar como si se tratara de cualquier símbolo. Lo primero que debe hacer es prestar especial atención en la evolución de la llama, como es su movimiento o danza, si su tamaño crece o disminuye, y si produce chispas, consideradas poco habituales, un cambio en su color o una emanación de calor que no se corresponda con el tamaño de la vela. Luego usted debe relajarse y realizar su pregunta o petición en voz alta, o en su pensamiento, pero de cualquiera de las dos formas. Debe ser lo más concisa posible, para poder obtener una respuesta lo más definida. Tenga presente que la lectura de la vela va a estar compuesta de llama, humo y cero, y todos los elementos que de ella sufren, como crepitaciones, espirales y formas, que son los inicios para obtener la respuesta que está buscando. En ciertas ocasiones es posible interpretar a través de sí o no las preguntas realizadas, con el método más sencillo para estos casos. Nada más tiene que colocar al lado derecho de su vela un cinto, y de la misma manera hacerlo del lado izquierdo con un no. Debe estar muy pendiente de la caída de la cera, porque hacia el lado donde escurra será su respuesta. Con todos los consejos que usted ha recibido hasta el momento, ya tiene un conocimiento básico para sumergirse en la enigmática lectura de velas. No obstante, debe tener en cuenta ciertas reglas para poder realizar una efectiva interpretación, cuando encienda su vela para realizar un hechizo o bendición. En el caso de que usted esté preparando un ritual con sus velas para romper, o dejar sin efecto un trabajo de brujería, o cualquier otro maleficio, debe tener siempre presente que, quien lo preparó para usted, debe estar preparado para combatir sus acciones, y así evitar que usted pueda romper su hechizo. Por esta razón es muy factible que usted no logre realizar la lectura de velas con éxito en el primer intento, e incluso es muy posible que esto le lleve un par de días y varias velas para poder lograrlo, ya que su enemigo está poniendo oposición. Sin embargo, con su perseverancia puede lograrlo y se dará cuenta cuando de la llama de su vela deje de expeler hollines espesos, y ésta comienza a quemarse más limpiamente. Cuando se está realizando una lectura de velas y ésta se apaga, es una pésima señal, ya que esto quiere decir que alguien, quizás un enemigo poderoso está trabajando en su contra, para que su hechizo o ritual de petición no tenga efecto. En la medida en que la vela se apague más rápido, más poderoso es su contendiente, es decir que el obstáculo es más fuerte. Siempre mucho más difícil cuando la vela se apaga en el inicio de su ritual, lo que quiere decir que su contendiente está en guardia. Cuando la vela se apaga en la mitad de su ritual, o ya para terminar es más factible que usted pueda concluirlo con éxito. Cuando esto sucede usted puede emplear nuevamente el mismo ritual, pero no debe exceder de hacerlo en tres oportunidades. Cuando la vela se le apaga, le está enviando una señal negativa. No importa el ritual que usted esté realizando o con la intención con la que usted la haya encendido. Esto se debe interpretar como una mala señal. Si, por ejemplo, usted está realizando este ritual para limpiarse, esto quiere decir que para ese momento está repleto de una gran energía negativa. En el caso que usted está realizando el ritual para saber por su destino en el amor y las finanzas y su vela se apaga, esto sí que es una mala noticia. No tanto por el futuro, sino porque su presente inmediato, el ahora está repleto de energía negativa, que hace oposición a la posibilidad de obtener un futuro favorable. En este caso es aconsejable que usted se realice primero una limpieza energética a fondo para que pueda tener éxito en el ritual que desea realizar para el amor y las finanzas. En todo caso, usted está en su derecho de elegir si desea continuar con la misma vela una vez que se apague. Sin embargo, aconsejamos que no lo haga. Si ya es malo que la vela se apague durante la lectura, que ésta se caiga es peor. En este caso es imperiosa la necesidad de desecharla y una vez que elija otra vela es necesario que utilice hierbas, piedras, imágenes y todo lo que esté a su alcance para reforzar el ritual que está haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!